Música Prácticamente sale corriendo a la pileta y la encuentra ahí en la pileta. ¿Tiene? Un año y diez meses. ¿Y ella cómo reacciona en ese momento? No, mi señora la sacó del agua, se tiró, la sacó y bueno, ahí en el costado le empezó a hacer reanimación. Y ella empieza a devolver, digamos, agua y empieza como a hacer un llantito, un llanto. Así que nada, Dios ahí obró un milagro porque no tenía signos de vida en ese momento. En realidad él estaba obstruyendo un lugar señalizado y yo no hice nada ilegal. O sea que sobre lo que había hecho, después se enojó porque yo quise poner un poco de límite a su falta de ley. Y entonces me dijo, la multa la vamos a pagar los dos. Ya voy a volver. Y al mediodía cuando salí estaba todo pintado así como está, ¿no? Como se ve. Pero la verdad es que hasta me parece vistoso que pase esto, que me pase a si uno propagandiza de la gente que quiere vivir con sus propias normas. Me sugirieron que no hablara, o sea que no hablara los medios hasta que ellos no me explicaran qué estaban haciendo porque según ellos tampoco sabían. Pero yo vengo y veo tanques de agua del municipio de Coral Rosales. Todo por lo que me dicen es muy grave. El mismo Baroto me dijo que es algo en miniatura a cabo Cañavera. Una planta de lanzamiento. Una planta de lanzamiento. Lo que me dicen, esto es peligroso. Para mí, para un Pehuencó, el día que tenemos viento del oeste, todo lo que genere esto, lo va a llevar a Pehuencó. Es decir, una obra de gran alcance. Para nosotros es la mayor obra que encaramos en nuestra historia como organismo. Si es una inversión calculada inicialmente en 82 millones de pesos. Que incluye un trabajo a fondo en la pista principal, en la 16L34R. Si ahí lo que vamos a hacer es un trabajo de fresado, de pavimento completamente nuevo. Vamos a trabajar las calles de rodaje. En la plataforma también vamos a poner una capa de pavimento y se va a ampliar la plataforma. Y hoy vamos a instalar todo un nuevo sistema de balizamiento categoría 1. Con elementos lumínicos de alta intensidad. Todas estas obras lo que le van a dar al aeropuerto es una situación de mayor seguridad operativa. De mayor capacidad. Y va a ser soporte para garantizar la conectividad aérea de esta ciudad y de su área de influencia. El pedido de detención es más o menos de alrededor de, a los 8 días de la denuncia. A posteriori de que Ana Paula hace el reconocimiento fotográfico. ¿Está claramente identificado? Está completamente identificado por parte de Ana Paula. Hay otro reconocimiento parcial por parte de otra víctima que tuvo esta persona. como esta persona dejó la ciudad, que era algo que ya había dejado trascender a una de las víctimas. Se lo está buscando en provincias cercanas. Esta es una profesión donde siempre hay cosas para realizar. Donde hay cambios de manera permanente. Y me parece que 5 años, como dijo el jefe departamental, 5 años, un mes y 13 días he puesto en práctica cuanto se nos ha ocurrido en el grupo de trabajo. Renovar el compromiso acaso, que la misma tarea que vengo desarrollando, una comisaría grande, importante, con mucha problemática como es la segunda. Era necesario, me parece, algún cambio. De hecho, así lo ha dispuesto la superioridad. Y poder cumplir, repito, con las expectativas. La expectativa que tiene la gente, la sociedad, con la policía, por suerte todas las cosas. Luciano tiene 31. ¿Y cuánto pesa? Pesó, ingresó con un peso de 248 kilos. Después, al mes, con haber hecho un tratamiento del doctor Cormilló, de una clínica ambulatoria, logró bajar 10 kilos. Bien, todo bien, hasta que empezó a distenderse nuevamente. Cuando se sintió así, imagínate, que se cayó en un pozo tan profundo que me decía, mamá, ayúdame a salir de este pozo. Mamá, ayúdame a salir de este pozo. Él necesita ser derivado a una clínica de obesos, donde le den en realidad el tratamiento, la atención y todo lo que necesita él. Estoy agradecida que volvió a la internación, que está en Cumelén, lo llevó el padre. Bueno, gracias a Dios estaba bien, yo ayer hablé con él, me dijo que estaba bien. Se había enojado un poco porque tenía que arrancar de cero el tratamiento. Así que, bueno, una nueva esperanza para que se recupere. Y, bueno, una vez que él entienda que la gente de la noche no son sus amigos, que los amigos que él tiene están en el club que tenía. Tengo la re ilusión de que él vuelva a jugar al fútbol, que es su pasión, es su pasión. Así que creo que lo va a lograr, aparte tiene una buena base. Digo, somos, a pesar de que es cosa, somos una buena familia. Otros nenes estudian, mi otro nene trabaja. Así que creo que la base la tiene. Todavía está en consideración del Consejo, pero sí, bueno, la renuncia, la decisión del Intendente de renunciar. Así que, nada, seguimos igual. ¿Le genera alguna sensación particular saber que se queda hasta el 2015? No, el trabajo es el mismo todos los días, el compromiso es el mismo que tienen todos los funcionarios. La verdad que no es como hace dos años. ¿Hubo una comunicación personal? Ayer a las 11 de la mañana me llamó Cristian para comunicarme que había presentado su renuncia y nada más. Dice que renuncia por partidormes particulares, que le agradece a su familia, a los vallenses, le agradece, es un cara dura. Le agradece a los vallenses, le agradece a Cristina, le agradece a Néstor Kirchner, a Gacioli, y le desea suerte al Intendente de Bilaco. La verdad que es un cara dura desde donde se lo mire. Y los vallenses tienen que tener presente quién es Cristian Bréndesten para que a él, ni a nadie que esté relacionado con Cristian Bréndesten, lo vuelvan a votar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!